Bueno, buenos días a todas, porque sois todas, no hay ningún hombre. Hoy vamos a hacer una acuarelita muy sencillita, y me refiero a sencilla cuando digo no sencilla de dibujo, sino sencilla de hacer, y vamos a intentar soltarnos un poquito, que no nos amarremos mucho con la acuarela, que la acuarela es muy bonita para que sea un poco así libre, que tengamos una pincelada suelta, que no sea demasiado amarrado, porque para eso tenemos otras técnicas, como puede ser el óleo o el acrílico, y creo que nos puede venir muy bien, ¿vale? Entonces, mira, lo primero que voy a hacer hoy va a ser el dibujo previo, porque anteriormente hicimos una acuarela, que era muy sencilla, bueno, hemos hecho dos, dos acuarelas muy sencillitas, y a estas pues les vamos a hacer un pelín de dibujo, pero muy poquito, hay un abocetado muy suave para que no se nos marque demasiado, y para eso vamos a usar un lápiz duro, ¿vale? Un lápiz duro, voy a coger este que es un poquito más duro, que he cogido uno que es demasiado blando, vale, este, ¿vale? Un 2H, que nos viene muy estupendo, y bueno, vamos a hacer el dibujo previo, yo si os fijáis he usado la cinta esta que os decía de papel, que viene engomada por un lado, la he mojado, he engomado todo mi cuadernito, porque no quedaba bien cuando mojaba, he mojado un poquito previamente, ¿vale? Para que se me ponga ya el papel un poquito, medio en condiciones, y fijaros que yo creo que casi, casi que ni se ve el dibujo que estoy haciendo, ¿vale? De todas formas, no quiero hacerlo demasiado llamativo, porque me interesa que se vea lo menos posible, ¿vale? Después cuando vaya a montar el, o sea, cuando vaya a pintar encima, ¿vale? Voy a hacer ahí alguna cosita, pero muy poco. El modelo, como ya lo tenéis, podéis interpretarlo vosotros como queréis, ¿vale? Pero si, hombre, si se parece, pues mejor. Vale, aquí vamos a hacer un arbolito, vamos a poner el tronquito, ¿vale? Y ahora fijaros que las ramitas se van moviendo poco a poco y se van así, ¿vale? Siempre tienen como una especie de codito, se ramifican, ¿vale? Y tienen una y una, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. No tienen por qué ser exacta, ¿eh? Ya te digo. Vamos a intentar que sea lo más suelto posible. Que no nos limitemos al dibujo exacto, ¿vale? De hecho, lo ideal sería no pintar sobre un... O sea, no pintar... Teniendo un modelo pintado. Sería ideal pintar sin modelo, ¿vale? Con una foto. Una foto de verdad. Una foto que tengamos nosotros o lo que sea. Pero como todavía estamos muy en el principio, vamos a seguir haciendo esto para que vayáis viendo cómo se hace, ¿vale? Bueno, este es el boceto que voy a hacer, que es muy sencillito, ¿vale? No tiene apenas nada. Más de eso no me interesa tampoco, ¿vale? Quiero que sea lo más sencillo posible para que después no me resulte difícil hacerlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger un pincel ancho, ¿ves? Una cosita así. No es demasiado ancho, pero es anchito. Que me coja agüita. Y vamos a poner el color del cielo, ¿vale? El color del cielo. Un segundo, que yo ponga el modelo en condiciones, que yo aquí no lo veo bien. Vosotras no lo veis porque lo tengo en pantalla. Y para que me saliese, pues, va a ser más difícil que... A ver si consigo que me salga. Vale. Bueno, como veis es un... Un color del cielo, así como un poquito... A ver si puedo acercar esto para que se vea, pero me parece que no. Bueno, no importa. Cuando lo ponga en el papel ya lo veréis. ¿Vale? Voy a poner un color cian y un poquito verdoso. ¿Vale? Tiene un toque verdoso por arriba. Voy a mojar bien. Lo voy a hacer casi sobre seco, ¿eh? Porque fijaros que no he mojado el papel anteriormente. De todas formas, como voy a echar bastante agua, ¿eh? Voy a hacer esto. Y voy a llegar a todos lados. ¿Vale? Voy a intentar que me ocupe todo, incluso los arbolitos. ¿Vale? Porque va a ser un color muy suave. Y no me interesa tampoco que se me quede recortado. Luego. ¿Vale? Bueno. De momento lo tenemos. ¿Vale? Que no se me queda ningún charquito con mucho pigmento. Que si no se me queda demasiado... ¡Ahí! ¿Vale? Voy a meter también un poquito, si os fijáis, debajo de la esquinita hay un poquito de ocre. ¿Vale? Así que voy a intentar meterlo. Voy a intentar meterlo. Para que haya... De hecho, voy a quitar un poquito de... De agua de aquí. Para que me coja un poquito más de volumen también. Fijaros que en esa parte de abajo es como más suave, ¿no? No es tan azul. Que también lo puedo remarcar después. Pero bueno, no importa. Vamos a intentar hacerlo de primera y no tener que hacer demasiado retoques. Si a veces me quedo callado, me voy a perdonar. Pero es que necesito algunas veces concentración y no consigo concentrarme como no me calle. Bueno, esto es sencillito, ¿no? De momento, lo llevamos bien. No es complicado. A ver, seguimos. Vamos ahora... Yo creo que lo ideal sería ir manchando... Bueno, vamos a esperar a que se seque un poco la parte de abajo. Y vamos a seguir con la... Perdón, la parte de arriba y vamos a seguir con la de abajo. ¿Vale? Yo creo que lo ideal es que vayamos viendo qué hacer por aquí abajo. Vamos a hacer la montañita. A ver, un segundo. Un momentito. Esto es que se me va el modelo y no lo puedo ver bien. Vale. Voy a usar la montañita. Fijaros que es como una especie de... De como carmín, ¿no? Una cosa así parecida. Voy a intentar que esto se me quede sequito para que no se me expanda. Porque ya sabéis que como se expanda, termina siendo un desastre. ¿Vale? Entonces lo voy a secar. Podríamos usar también un secador, ¿eh? No lo estamos usando últimamente. Pero es muy posible que más adelante lo usemos. Un secador de estos de mano... No demasiado... No tiene por qué ser el mejor. ¿Vale? Una cosita sencillita. Tampoco vamos a buscar ahora el mejor secador del mundo. Si tenéis a mano uno, mejor. Si no, no compré ni nada. Podemos intentar hacerlo de otra forma. Un abanico o algo que no se seque. ¿Vale? Bueno. Si os fijáis, por aquí lo que estoy intentando es dar un tono que ya me delimite las montañitas. ¿Vale? Y luego... Vamos a ir dándole los tonos que hay por abajo. ¿Vale? Esos ocres, amarillos, bastante intensos por abajo. ¿Vale? Por aquí abajo. Y fijaros que no estoy haciendo mucho detalle. Voy un poco viendo a ver qué es lo que pasa. No estoy haciendo un detalle muy exhaustivo. Voy a darle también un poquito por aquí. Para que me vaya cogiendo ya el color que tenemos que usar. Esto va a ir haciéndose capa por capa. Es verdad que ahora mismo el color no tiene nada que ver con el de antes. O sea, con el que tenemos el modelo. Pero nos va a servir para tener una idea. ¿Vale? Y luego ya iremos... Esto lo ideal sería ir secando, ¿eh? O sea, ir secando me refiero que yo sigo teniendo esto mojado y se me está expandiendo. Pero bueno, es que es la única forma que tengo que hacerlo en directo y que lo veáis vosotras en condiciones. ¿Vale? Pero bueno. Lo ideal sería esperar que secara y seguir después. ¿Vale? Vamos a ver si consigo que esto funcione. Como ya he dicho, vamos a seguir con la parte de abajo. Cojo un verde. Voy a coger un verde. Y voy a ir dándole por esta zona de aquí. Voy a ir incluso metiéndome por aquí abajo. Que se mezcle con el amarillo que acabo de dar. Con el tono ocre. ¿Vale? Y luego le voy a meter el marrón ese que hay ahí. Es un tierra sombra. ¿Vale? Ese tierra sombra nos va a venir muy bien. Para que destaque. A ver si consigo. Está la pastilla muy seca. A ver si consigo que ahora. El siena. Y voy a meter un poquito de gris paint también para que me suavice un poco el color. No sea demasiado llamativo. ¿Vale? Y fijaros que lo que estoy haciendo es aguada, ¿eh? No estoy remarcando nada. Ni lo estoy haciendo solo. Al principio. Muy sueltecito. Y muy suave. Para que no me remarque nada. Y se expanda todo por donde tiene que ir. ¿Vale? Bueno. Pues yo creo que más o menos por aquí va muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Bueno. Pues nos falta. Por supuesto la zona de arriba que es más oscura. Le voy a meter un tono verde un poquito más intenso. Vamos a ver si consigo ese tono verde que me hace falta. Gris paint. Tierra sombra. Por aquí un poquito. Aquí tengo el riesgo de que se me expanda, ¿vale? Pero no importa porque seguramente lo pueda rectificar más adelante. Fijaros que lo que estoy haciendo es prácticamente manchas, ¿eh? No estoy haciendo de momento nada de dibujo, ¿vale? Incluso teniendo el dibujo ya anteriormente hecho, ¿vale? Pero bueno, me va interesando hacer todas esas cosillas. Ahora voy a coger un pincel más estrechito y voy a hacer los arbolitos y las vallitas esas que hay por ahí, ¿vale? Voy a coger este pincel, ¿vale? Este pincel que termina en puntitas. Lo voy a secar, o sea, lo voy a mojar un poquito. Le voy a quitar el exceso de agua. Y como me interesa que sea trazo muy fino, necesito que no sea con mucha agua, ¿vale? Entonces cojo el tierra, cojo un poquito de Grease Paint. Me sale un marrón un poquito más sucio, por así decirlo. Y creo que esto está seco. Si está seco, magnífico. ¿Vale? Y voy a hacer lo que ya hemos dicho. Un toquecito así. No tengo que hacerlo muy detallado. Muy detallado. ¿Vale? Ese, por ejemplo, me ha salido demasiado ancho. Con lo cual voy a intentar quitarle. ¿Por qué me ha salido ancho? Pues porque tenía poco pigmento. He intentado remarcarlo un poquito con agua. Y me ha salido más de la cuenta. ¿Vale? Pero bueno. Todavía tiene solución. ¿Veis? Así vamos. Haciendo así un poquito. Para que se vaya viendo. Poco a poco. Lo que necesitamos. ¿Vale? Estas ramitas después. Sabéis que se van a tapar. Que las vamos a tapar con las hojas. Pero. Nos va a venir bien para saber por dónde van. ¿Vale? Eso es interesante. Saber por dónde van. Porque si no. Luego. Nos cuesta más trabajo. Saber dónde van cada hoja. O cada. Cada. Floritura de la hoja. O como queráis llamar. No sé cómo. Cómo llamarlo. De acuerdo. Y por aquí igual. ¿Vale? Vamos a hacer así. Vamos a darle un poquito de. De gracia a esto. Vale. Esos arbolitos más o menos los tengo. ¿Vale? Voy a intentar ahora. Hacer. Estas vallitas que hay por aquí. Fijaros que no estoy. Haciendo ningún detalle. Ni ninguna. Estoy un poco. ¿Vale? Después eso lo remarcaré un poquito más. Y lo haré un poquito mejor. Pero. De momento. Lo vamos a dejar así. Aprovechando que está seco. Bueno. Está húmedo. ¿Eh? Pero. Está más o menos. Bien para poder pintar. Sin que se expanda. ¿Vale? Me interesa verlo todo. En condiciones. Vale. Perdón. Que es que. Se me va la imagen. Y no veo dónde está. No puedo seguirla pintando hasta que no vea por dónde voy. Vale. Bueno. Aquí estamos otra vez. Por aquí también tenemos un poquito de... Fijaros que yo no estoy haciendo ningún detalle. Y estoy intentando que el pincel esté lo más suelto posible. Para que... Y no sigo exactamente al pie de la letra y no sigo exactamente al pie de la letra el dibujo, ¿eh? Podría seguirlo, pero no me interesa tampoco que sea perfecto ni nada por el estilo. Me interesa que mi pincelada sea la ideal y que todo lo que yo vaya haciendo me vaya saliendo como me sale a mí. Y no como le sale al que lo haya hecho anteriormente, ¿vale? Eso es lo ideal. Para que no tengamos una pincelada tan parecida al dibujo que tenemos de modelo, ¿vale? Necesitamos tener nuestro propio... Nuestro propio... ¿Cómo se dice? Estilo, ¿no? Aunque estemos copiando, pero... Siempre tengamos algo... Algo que enseñar que sea nuestro propio. Bueno. Esto más o menos... Después tendré que... Ahora mismo tiene mucha agua. Me he pasado de agua. Después tendré que rectificar un poquito, ¿vale? Pero bueno. Más o menos para que se vea. Se vaya viendo. Lo voy metiendo así. Voy a meter un poquito más de oscuridad en la zona. De aquí debajo de los árboles. Y voy a meter también un poquito de ocre. ¿Vale? Para que se me vaya viendo ahí un poquito ya de color que me interesa. Me interesa también que se vean algunos verdes, ¿vale? Porque por esta zona de aquí... Ahí. Y fijaros que casi todo lo que hago, lo hago sin que se me quede recortado, ¿eh? Lo tengo que intentar hacer de manera que todo lo que se vaya haciendo se me quede difuminadito. Para que quede bonito, ¿eh? Una cosa muy tonta, parece una cosa muy tonta, pero no es tan tonto, ¿eh? Tiene su porqué. Porque la acuarela cuando se queda recortada queda muy fea. Queda como muy... Muy de principiante, o no sé cómo llamarlo. Y aunque seamos principiantes, podemos intentar que no nos pase y nos queda muy bonito. ¿Vale? Voy a intentar darle una intensidad aquí también. Fijaros que ya lo que estoy haciendo es pintar sobre lo ya pintado, ¿eh? Estoy intentando que me dé tonalidades ya un poquito más intensas para que todo esto se quede más acorde a lo que buscamos, ¿vale? Estoy intentando darle carmín y gris paint. ¿Qué consigo con eso? Pues este color así como tinto, ¿vale? Fijaros que yo estoy siguiendo el dibujo, pero no lo estoy siguiendo al pie de la letra. Es decir, que me da igual que aquí, si consigo que haya un claro o un oscuro que me vaya bien, pues perfecto, ¿vale? Y intento que se parezcan los colores, pero no tienen por qué ser los mismos, ¿de acuerdo? Quiero que me funcione bien, ¿vale? Que lo que yo estoy haciendo me sirva para algo. O sea, que no sea en vano. Bueno, vamos a empezar a hacer las ramitas de los árboles. O sea, las ramitas no, perdón. Lo diré. La hojita de los árboles, ¿vale? Voy a intentar coger un ocre con un amarillo, ¿vale? Y un poquito de verde, no mucho. Primero voy a hacer de más claro, ¿vale? Voy a hacer primero lo más claro. Fijaros que no estoy haciendo ningún detalle, ¿eh? Estoy poniendo el pincel así un poco de ladito y lo voy pintando así un poco, pues así, como veis. Incluso arrastrando un pelín para que se vean como hojas más pequeñitas, ¿no? Y casi sin agua, si os fijáis, ¿vale? Y por aquí igual voy a intentar hacer lo mismo. Voy a meter otro poquito de verde para que se vean también otras tonalidades. Y luego sobre eso, seguro, seguro, tengo que meterle más oscuro, ¿vale? Porque me lo pide, esto me lo pide. ¿Vale? Voy a meterle también un poquito de los tonos de antes, de estos amarillos que he metido antes, con ese toquecito de verde. Y por aquí voy a meterle también, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir metiendo, ahora voy a esperar a que se seque porque si no, no me va a funcionar. Voy a seguir metiendo oscuros por aquí. Fijaros que el Grip Paint lo uso mucho, ¿eh? Mezclo mucho los colores con el mismo Grip Paint. Voy a seguir dando la intensidad aquí. Para que me vaya cogiendo esa sensación de, bueno, de lo que está, ¿no? De esa bajada ahí que hay, que parece una bajada, ¿vale? Y voy a intentar intensificar con menos agua los colores del arbolito y de las vallitas. Recordaros que dije que lo iba a volver a retocar. Y no en todos sitios, pero en algunas zonas me interesa que estén un poquito más oscuros para que me dé esa sensación de más acabado, ¿no? Y por aquí igual. Voy a meterle un poquito, ahí está mojado, pero puede ser que me venga hasta bien para que se vaya expandiendo un poquito el tono. Y se vaya creando un poquito más de sensación, de profundidad, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, por aquí vamos a meter también un poquito. Voy a intentar que sea con menos agua todavía. Un poquitín más oscuro, es decir, con un poquito de Grip Paint. Intentar que cuando pintéis esas zonas finitas o de más precisión, intentad que sea siempre muy suave, ¿no? Muy... Con la puntita del pincel, muy suave. A ver si conseguimos que haya un poquito más de sensación de profundidad aquí, porque la verdad es que está hecha una guardería. No le hemos metido muchos verdes ahí detrás y deberíamos haberle metido, porque al fin y al cabo son... Bueno, vamos a ver si conseguimos que esto esté seco ya. Si los arbolitos están secos y están secos, nos viene perfecto para que podamos ver cómo meterle los oscuros y se vayan viendo un poquito más de profundidad en las hojas. ¿Vale? Ahí vamos a ver, un momentito. Voy a meterle más verdes. Y voy a meterle un pelín, al verde un pelín de Grip Paint para que no me quede demasiado intenso. Y ahora sobre esto voy a ir dándole un poquito encima. Fijaros que lo que hace es que me crea... Al contrario que en el óleo y en el acrílico, que se va de más oscuro a más claro, en la acuarela lo hacemos al revés. Lo sabéis, ¿no? Siempre el más claro al principio y luego el más oscuro va encima. ¿Por qué se hace eso? Pues porque si no nos quedaría muy complicado de tapar. Porque sabéis que como es transparente, tenemos más dificultades a la hora de mejorar lo que nos haya salido mal con colores más oscuros. Entonces nos interesa siempre el color clarito debajo y para ir rectificando o para ir mejorando o para lo que sea, el color oscuro encima. Aquí voy a mejorar también esto que creo que se nos ha quedado un poco... Ahora cuando sé que es el verde que he puesto ahora, repasaré un poco la ramita, ¿vale? Para que me quede un poquito más acorde. Muy bien, pues yo creo que poco más hay que hacerle, ¿eh? Así que tendríamos que hacer a lo mejor un poquito mejor las montañitas del fondo y algún detalle más aquí. Un detalle a lo mejor violetita que hay por ahí, que nos puede venir muy bien para que sea la zona de sombra. Que el violeta, recordad cómo se hacía, el magenta, bueno, magenta o carmín, en el caso de que tengamos carmín, con un poquito de azul cian, ¿vale? Yo lo voy a meter aquí, que creo que lo tiene. Tiene una zona de aquí. Incluso aquí tiene como una especie de florecilla, no sé si es una florecilla o qué, pero nos puede venir bien. Me interesa que haya más intensidad en el color para que me quede como más oscuro, ¿no? Para que me quede como más intenso. Así que voy a intentar, sobre el mojado, meter más intensidad. Aquí voy a meter también aquí un poquito de estos tonos, que me vienen bien. Un poquito menos de agua, para que no se me expanda. Aquí un poquito también. Y si os fijáis, no estoy siguiendo al pie de la letra todo lo que tengo en el modelo, ¿vale? Es una cosa un poco aleatoria, no es todo exacto como lo estamos viendo ahí. Pero me interesa que se quede más o menos así, para yo tener algo que ver en el dibujo. Si no, lo que hago es una copia y no tiene ningún valor, ¿no? El valor es que yo vaya haciéndole algo de mi cosecha, ¿no? O de alguna, puedo decirlo de alguna forma. Y bueno, yo creo que poco, poco, vamos, poco le queda. Tendríamos que esperar a que secara un poquito para rectificar a lo mejor alguna cosa en el arbolito. Los arbolitos aquí, alguna ramita. ¿Veis? Pero se me queda, se me mancha. No, no me interesa eso del momento todavía. Porque está muy mojado. Nada, no, no puede ser. Voy a esperar un poquito. Y sigo hablando con vosotras. A ver si consigo. Voy a meter algún verde más oscuro. Con poca agua. Para ir remarcando algunas zonas. Esta zona de verde. Aprovecho que está un poco mojado para que se me quede un poquito más suave todo. Que no haya ningún recorte. ¿Vale? Eso de momento. Y ahora, los pajaritos que tienen no los voy a hacer. Porque no me gustan mucho, la verdad. Pero bueno, eso lo podéis hacer si queréis. No hay ningún impedimento. O sea, no hay ninguna regla que nos lo impida. ¿Vale? Así que podéis hacerlo si queréis. Al que le guste o a la que le guste, se lo haga. Sin ningún problema. Ahí este señor o esta señora tiene puesta una firma. Yo no se la voy a hacer, ¿vale? Yo no le voy a poner firma porque... Bueno, esto no es ninguna obra de arte. Para este señor a lo mejor sí. Pero para mí, desde luego, no lo es. Voy a intentar mejorar un poquito, ahora que está seco ya, la zona de la montañita. Que la tengo muy mal. ¿Vale? Así aprovecho. ¿Vale? Lo aprovecho. Lo dejo más o menos. Y ahora le meto un poquito de ocre y un pedín de azulcia. Que me ayuda... Uh, mucho. Bueno, vamos a ver si consigo... Bueno, se expande. No importa. No me importa. Queda bien. Queda bonito. ¿Vale? Si queréis, podéis incluso meterle alguna tonalidad más intensa al cielo. Cogiendo un poquito de agua. Metiéndole más intensidad. ¿Vale? Y... Voy a cambiar de pincel que es muy pequeño. Y voy a coger uno un poquito más ancho. Para poder esparcirlo un poquito mejor. ¿Vale? Y poco más. Si queréis darle, ¿eh? Si no, no hacía falta. Es una opción. Por si queréis darle un poco más de intensidad. Y ya está. Y aquí en esta zona, voy a darle un toquecito de amarillo. Porque como es un atardecer, se supone. Pues me viene bien. Uy, uy, uy. Se me está mojando todo. Otra vez. Qué desastre. Claro, no he caído en llueve que esto estaba bien pintado. Bueno, no importa, ¿eh? Esto tiene solución. Vale. Pues... Básicamente, creo... Creo... Que se quedaría así. No sé si se ve bien. Voy a ponerlo derechito. Así. ¿Vale? Se quedaría más o menos así. Podemos seguir mejorándolo. Pero creo que así nos puede venir estupendo para tener una idea más o menos. ¿Vale? Pues ya está. Espero que os haya gustado. Y que podamos ver pronto vuestras obras de arte. Un beso y hasta el próximo día.